El protocolo IPFS se supone que es un protocolo hipermedia peer-to-peer que básicamente tiene como idea crear un internet distribuido en donde se confíen diferentes nodos para su funcionamiento y cada nodo es un usuario. Entonces, este planteamiento en contra de la censura lo que hace es que, como la censura muchas veces depende de intentar manipular medios centralizados, pues si basamos las nuevas aplicaciones de internet con una idea distribuida, como por ejemplo con este protocolo, pues estamos complicando la censura porque es mucho más difícil censurar un millón de nodos que funcionan de forma distribuida a través de muchos usuarios anónimos que un sistema centralizado que depende de una sola empresa o un solo gobierno.